Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz vamos a repasar y recomendar las expresiones de arte contemporáneo más esenciales de los últimos años. Los invito a nuestro episodio de hoy. En el año 2004 la actriz española Penélope Cruz protagonizó la película No te muevas dirigida por el italiano Sergio Castellito. Dicha película se encontraba basada en la novela homónima publicada en el año 2001 por la escritora de ascendencia italiana y nacida en Irlanda Margaret Massantini. No te muevas es un drama sobre el amor, la pérdida y la desesperación que funciona a varios niveles y transcurre en el próspero marco del norte italiano. El relato se centra en el personaje de Timoteo, más precisamente en el sombrío periodo de su vida que retrata su relación tumultuosa y enrevesada con su tan bella como materialista y algo falsa esposa, también con su descarnada y absorbente amante. En No te muevas no hay nada claramente definido, ni las relaciones con esposas o amantes, ni con padres, madres o hijos. Nada tiene fácil solución. No te muevas se trata de una historia de amor psicológico magistralmente ejecutada para el ávido lector postmoderno tan poco partidario de las novelas de Jane Austen. Soy Maximiliano Curcio y esto fue La Bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de Letras Encadenadas. Los espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.